¿Sabes acero con esta montaña? Uy, estoy haciendo un poco de vídeo. Allá arribita, arribita, había una montañita. Vamos, que nos vamos. ¡Dale, Ramón! Vamos a sacar un poco de fuego al asunto. ¡Pasa! No, déjale, que pase Antonio. Que pase Antonio. Se te quita la... Mira, ¿lo ves? Yo quiero llegar aquí, ¿entiendes? ¿Y cuánto te queda, Antonio? Pues vamos a avanzar al otro paso, ¿entiendes? Que por la pinta que llevamos, vamos al otro paso. Porque yo lo que quiero... Si yo tiraba para aquí, para arriba, pero bueno... Pues a lo mejor podemos tirar para ahí, para arriba y salir. Vamos, porque vamos a estar paralelo. Vamos, porque no vamos a salir el otro. Sí, pero vamos a estar paralelo. Esta manera... Y ya está paralelo. Y ya está paralelo. Por favor...